Buenas chicos y chicas, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo matar a BotDlog de Terraria. Bueno chicos y chicas, estamos aquí haciendo un tutorial para matar a BotDlog, el último jefe de Terraria de 1.3.0.7. Aquí estamos chicos y chicas, aquí vamos a jugador, lesionamos el RR, luego vamos a Resum Up. Perdón, 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 perdón. Ya chicos y chicas, esta masacre, primero, primero que hay que hacer, vamos a ir a matar al jefe Lunati. Bueno chicos y chicas, hoy vamos a matar al jefe Lunati. Vamos para abajo, tiramos, cazar ese recuadro que está por aquí. Vean chicos y chicas, esto es mono, esto lo vamos a matar. No, 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 no. Ya bueno chicos y chicas, chicas, chicas y chicas vamos a matar. Vamos a matar al jefe. esta noche Uy que capto Y yo... No hay una Yo esa y... Vamos a montar alfila Son cuatro pilas de ventura Atención Un segundo polo Alan ¡Gracias! 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 ¡Y ahora no solo conseguen las colores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ narcotro Sindicato! ¡Gracias! 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 voy a saber que ya estamos en el camino en el camino ahora hay un camino de esto pero hay un camino que no hay un camino que no hay queуз Aquí el me derrotó el último día. Pero Johnny Rose tiene la besta de una. Los que saltan dos más. Creo que los otros son fáciles de agotar. Vamos a derrotar el que se pide. Porque es un cuadro en total. Aquí hay. Pero aquí hay el tablo. Aquí. Aquí hay un poco fácil de agotar. Un poco fácil de agotar. Aquí hay un poco de agotar. Aquí hay un poco fácil. A ver si hago un poco fácil de agotar. Es una buena evidemia. Aquí hay un poco fácil de agotar. Y aquí hay un poco fácil de agotar. Y aquí hay un poco fácil de agotarlo. Sabemos que hay un poco fácil de agotar. ¡Gracias! 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 сильно ¡Gracias! 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 y 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